Fue castigo de Dios Fue castigo de Dios El habernos separado los dos Siempre fuiste muy cruel Como yo nadie te podrá querer Te lo juro por Dios Que yo nunca te he hecho por olvidar Si el destino fatal nos vino a separar Fue castigo de Dios Yo a la Virgen le pido Para que yo le pida a Dios Que nos perdone el castigo Que cometimos los dos Ya no puedo sufrir En el mundo tu desesperación Yo prefiero morir que vivir sin tu amor Fue castigo de Dios ¡Gracias! 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 Desesperación Yo prefiero morir Que vivir sin tu amor Si es castigo de Dios